Bien, pues vamos a revisar información a través de internet, ya está disponible en su pantalla la fotografía. Esto es Radio Bío Bío que cuenta lo siguiente, guarda relación con el paro portuario. Fuerzas especiales de carabineros desaloja. Puerto de San Antonio detiene a dirigentes. Efectivos de carabineros desalojaron la tarde de este martes las dependencias del puerto de San Antonio que se encontraban ocupadas por trabajadores que cumplen ya su tercera semana en paro. Pero según auditores, en este caso de la radio, los portuarios se encontraban almorzando cuando irrumpieron funcionarios de fuerzas especiales de carabineros para efectuar el desalojo. Información preliminar apunta que habrían sido detenidos algunos dirigentes, entre ellos el vocero de los trabajadores Sergio Vargas. Otro grupo de portuarios se encuentra al interior de las dependencias. Esa es la información que tenemos que compartir con ustedes a esta hora de la tarde. Daud González está al teléfono, dirigente portuario, a quien le vamos a preguntar en específico cuál fue lo que ocurrió esta tarde. Señor González, gracias por su tiempo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Miren, le corrijo. En primer lugar, los trabajadores portuarios no tienen tomada ninguna puerta. Nosotros estamos acostados a los costados de la puerta donde se preparan las ollas comunes y se les prepara el almuerzo a todos nuestros colegas. Señor González... En la declaración, no hay puertos tomados. Señor González, antes de... bueno, usted está haciendo la reparación respecto a la información que nosotros leíamos, pero explíquenos usted en específico qué fue y en qué orden ocurrieron los hechos de esta tarde. Súper sencillo. Ya llegaron las fuerzas especiales de temprano apostarse en el ingreso, en el acceso a la... a... de la puerta del sector espigón donde nosotros laboramos. Y después de que se apostaron, hicieron toda una bala agendaria, obligaron a los trabajadores a retirarse del sector. Ya los rodearon con fuerzas especiales y actual el guanobo y obviamente todo el contingente que hoy día está montado aquí en San Antonio. ¿No? Y... eh... con... Adquirió con violencia. Eh... golpeando a... 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 a una compañera trabajadora que... una mujer, una dama, ¿ya? Y eso, como se llama, obviamente, fue una provocación directa a los trabajadores. O sea, no vamos a permitir que un... un... una autoridad que está para defender, que este género, nos esté, como se llama, atacando. Menos a una mujer. Ya, y eso se defendió. Fue una relación que tuvieron los trabajadores, obviamente, ya... y respondieron a las agresiones de fuerzas especiales. ¿Usted sabe si es que hay detenidos? Se lo pregunto porque alguna de la información preliminar apunta que habría algunos detenidos... eh... detenido algún dirigente. ¿Es así o no? Eso es efectivo. De hecho, en este minuto nosotros nos descortamos en el estudio de abogados que los representa, ya analizando y revisando todas las fuerzas, porque todas estas situaciones fueron filmadas. Ya se encuentra en este minuto el abogado de la Defensoría Popular en la comisería, eh... contatando desde que los detenidos estén en una buena condición, lo que dudo, porque fueron fatigados en el suelo. ¿Cuántos hay detenidos? Aproximadamente, en este minuto, doce personas. Doce personas confirmadas, pero al parecer son más, porque, como se llama usted en general, en una... en una batalla que generan estos señores, con todo lo de la paracionaria que tienen, la gente se pierde entre medio de ellos y no sabemos con detalle hasta cuando llegan a la comisaría cuántos suelos detenidos. ¿Cuántos trabajadores portuarios había a la hora que se produjo esta situación, aproximadamente? Fácilmente habían unos 150 trabajadores que estaban almorzando y otros que estaban llegando al almuerzo. Esto es una situación... Hoy día ocurrió alguna situación distinta a la que habría ocurrido los días previos. Ustedes estaban almorzando regularmente en esta olla común que usted cuenta. ¿Qué realizan? ¿Qué fue lo que motivó el actuar de carabineros? Lo que nosotros creemos, y estamos seguros, no es que creer, aquí hay una sola condición. Las fuerzas especiales, desde que el primer día le miraron a Ciro Sutónica, andar corriendo los lugares públicos, de las plazas, cuando nos paramos, cuando nos sentamos en una banca de la plaza, somos inmediatamente expulsados. Así lo expresó la abogada del Instituto de Derecho Humano que se hizo presente por la situación que estaba pasando aquí en San Antonio. Este es un paro pacífico. Nosotros no hemos tirado ni una piedra sin que haya una provocación como la que les estoy contando. Agredieron a una compañera y después a una cantidad importante de compañeros en el suelo. Y eso está firmado. La pregunta es si es que esta agresión que usted da cuenta se produjo sin ninguna actuación previa. Ninguna. Estábamos incluso sirviendo al muerto. Y nos obligaron a desalojar en donde nosotros no estamos molestando a nadie y no bloqueamos nada. Sigo en un costado de una línea febre, en donde ni siquiera se bloquea el acceso. Estamos a metros del acceso. Yo quisiera preguntarle sobre este almuerzo que ustedes realizan. Me imagino que en estos días de paralización lo realizan todos los días en esta olla común. Se encuentran ahí los trabajadores paralizados. ¿Cómo opera la rutina de estos días de paralización en San Antonio? Sí, como se lo planteaba. Esta es una movilización pacífica. Nosotros llegamos a almorzar, nos reunimos. Nuestro punto de encuentro es al lado de la cocinería donde nosotros le brindamos el almuerzo a todos los compañeros que están en este movimiento. Que son muchos. Y la tónica se está haciendo de calma. Pero desde ayer se empezaron a apostar las fuerzas especiales en forma de medida en ese acceso. Específicamente en el acceso de nosotros. Porque lo que ya está tomado en esa forma, que es el acceso sur, ya no dejan ni siquiera entrar a las avenidas porque estamos sitiados. Pero hoy día se trasló por allá. En consecuencia que nosotros nunca hemos tirado una piedra, un papel. Si así vino la fuerza especial a sacarnos, ¿de dónde? ¿De dónde? Si nos estamos bloqueando, no estamos haciendo ningún desmán, ningún daño. Estamos de brazos caídos. ¿En el lugar donde ustedes también se encuentran, y para quienes no conocemos las instalaciones y las dependencias del lugar que usted describe, ¿tampoco hay bloqueos para el trabajo que se realiza en el puerto? Tampoco lo hay. De hecho, ustedes pueden observar las filmaciones anteriores. Hay un movimiento de carga en el puerto. Se han sacado una cantidad enorme de contenedores. Aquí lo dice los arándanos. Los arándanos salieron de acá de San Antonio. Entonces, ahora cuando lo hacen los trabajadores portuarios, lo hacen los administrativos. Y en eso nosotros no tenemos incidencia. Aquí lo que están detenidos es la labor portuaria, que están generando por todos los medios, ya, culpando o tratando de delincuentes y de bloqueadores de fuertes, y eso es falso. Señor, usted ha dicho que están en el estudio de abogados que los representa. ¿Qué medidas van a seguir? Bueno, ¿cuál es la orientación que han recibido por parte de los abogados? Bueno, aquí es súper claro. Se están trabajando todas las filmaciones. Ya llegaron todos los colegas, porque esa es la instrucción. Firmar, ya que nosotros no provocamos. Firmar todo lo que se genere, o algún problema que se genere con la autoridad, alguna provocación. Todo se filma. Y eso es lo que hemos hecho. Entonces, aquí el estudio jurídico lo tiene dejado procesando, contando para entregárselo al fiscal en forma ineglata y hacer los reclamos pertinentes. Obviamente, se están estudiando todas las medidas que, ¿cómo se llama?, se puedan generar para frenar esta represión que estamos teniendo injustificada. Señor González, gracias por compartir estos minutos con CNN Chile. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias a usted.